Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Retrobeat Games y en esta ocasión voy a dar mi opinión acerca del nuevo DLC de Super Smash Bros. Ultimate, el Fighter Pass que va a salir en este año. Voy a dar mi opinión acerca del Pass anterior y mis predicciones acerca de qué personajes creo que van a entrar al nuevo Pass. Primero que nada muchos estuvieron decepcionados con respecto al último DLC que fue Violet de Fire Emblem Three Houses por la razón de que es un personaje de Nintendo y aparte de que pues la misma compañía hizo la broma de que ya hay muchos personajes de Fire Emblem y hay muchos espadachines. Y pues la verdad es que pues tienen mucha razón las personas que se quejan, pero en parte sí y en parte no. Mi sincera opinión es que pues Violet no es un personaje malo ya que pues tiene muy buenos movimientos con respecto al roast que le pudieron haber dado. Fue muy bueno la inclusión que le dieron de los tres armas sagradas, del arco, la masa y esa espada. Digo la de esta alabarda, la alabarda que le dieron, tiene muy buenos movimientos. A lo mejor no va a ser un personaje que va a ir directamente para las competencias, no va a ser un personaje a lo mejor para competitivo como lo fue Joker o lo fue el héroe. Pero la verdad es que fue un personaje muy bueno y tuvo muy buena, muy buena melodía en su escenario, el escenario también fue muy bueno. Pero aquí la razón de la que creo que esto fue un personaje aparte de para llenar el Factor Pass, un personaje más que nada para comercializar. Un personaje más que nada para comercializar, aparte de ser un comercial pequeño para el Fire Emblem Three Houses, para mí fue un personaje que bajó los humos de lo que fue el Factor Pass en toda su vida. Que nos dieron personajes muy buenos como lo fue Joker, que la verdad es que muchas personas se emocionaron. Yo la verdad cuando lo vi no me sentí muy emocionado al respecto, pero con los siguientes personajes la verdad es que sí me emocioné más. La verdad es que a mí Dragon Quest no es una saga de videojuegos que me encanta mucho, pero es un buen personaje que tuvo muy buenos movimientos. Además del estilo RPG que tiene, fue muy bueno también esa inclusión, ese pequeño guiño al estilo de juego de la franquicia. Y el tercer personaje es en donde se viene lo fuerte, donde para mí Nintendo lo empezó a romper muy fuertemente. Que fue cuando incluyeron a Banjo-Kazoo, que la verdad es que este personaje es un personaje muy bueno para mí. Tiene un set de movimientos que la verdad es que da duro la nostalgia ya que todos estos son movimientos de los juegos originales que salieron en Nintendo 64. El cuarto personaje la verdad es que Terry Bogart, la verdad es que me fascinó a mí, la verdad es que estoy esperando mucho para poder jugarlo. Y que la verdad, pues es que la verdad me pareció una idea estupenda que este Sakurai no haya incluido solamente una, dos o tres melodías, sino que incluyó muchísimas más. La verdad es que no recuerdo bien el número en ese momento, pero ahí en la pantalla van a estar viendo la cantidad de canciones y a lo mejor una pequeña lista de las cuales son las canciones elegidas para entrar aquí en su DLC. Y la verdad es que me pareció algo muy bueno por parte de Nintendo haber incluido todas esas canciones ya que como el mismo Sakurai dijo, todas las canciones de SNK son muy buenas. Para mí la verdad es que todas tienen algo especial. Si a ti no te gusta una canción de SNK, a lo mejor te gusta otra canción de SNK de alguna de sus franquicias, ya sea Tekken of Fighters, Fatal Fury, Ard of Fighting, Ikari Warriors, Metal Slug, también tiene muy buenos temas. Lo que fue también el Samurai Shodown, también es una franquicia que tiene muy buenas canciones. Y pues eso, la verdad es que esa es mi opinión respecto al Fighter Pass 1 para el Super Smash Bros. Último. Y ahora quiero dar mis predicciones acerca de cuáles personajes creo que van a entrar. Uno de los personajes más sonados y de hecho el que se creía anteriormente que va a ser el quinto DLC del Fighter Pass número 1 es Devil May Cry. Y yo creo que tiene mucho sentido que este sea un personaje que entre Super Smash Bros. Ultimate, ya que sería como una especie de bayoneta, ya que ella también es un personaje de un hack de slash. Y pues la verdad es que sería una inclusión muy buena por parte de Nintendo incluir a Devil May Cry de la saga de mismo nombre, ya que es una saga que pues la verdad es que ya ha recaído un poco en sus últimos años, a pesar de que muchos de sus títulos son muy buenos y todo el tiempo lo han sido, ya que este tiene una calidad espectacular. Y bueno, ese es uno de los que creo que van a entrar. Ahora, no sé muy bien o no tengo la idea bien clara de si va a ser el primero o no, pero a mí me suena de que por lo menos va a estar entre los primeros tres DLC. Ahora, el siguiente personaje creo que va a entrar, que la verdad es que no creo que suene un poco descabellado ahora, pero a lo mejor hace unos 10 años si hubiera sonado descabellado, o más bien hace unos 20 años, cuando eran competencias estas dos compañías que siguen siendo actualmente, que son Sony y Nintendo, es que entre Crash Bandicoot al Roast del Super Smash Bros. Y la verdad es que muchas personas creen esto imposible debido a que Crash pues es un personaje que es muy conocido por estar en Sony únicamente, pero pues ya después de que nos dieron los remakes de la trilogía original de Playstation 1 y el Crash Team Racing de Playstation 1, también el remake, pues no parece nada descabellado de que este vaya a estar dentro del Roast del Super Smash, ya que como muchos también pudimos o pudieron creer en su momento cuando Sega y Nintendo competían en ventas en la era del NES, del Super Nintendo y del Sega Genesis, pues muchas personas nunca creyeron posible que estuviera Sonic en una consola de Nintendo y la verdad es que tenían mucha razón debido a que estos dos eran competencia y se tiraban mutuamente en los diversos comerciales, pero algo parecido ocurrió con Crash, Crash también estuvo competencia arduamente con Nintendo en la época del Nintendo 64 y Playstation 1 y de hecho incluso hubo también comerciales que Sony hizo para tirar a Nintendo, tirar indirectas, muy directas realmente, pues fueron para hacer ver que su consola pues era mejor, al igual que Sega quiso hacer ver, pero pues pudimos ver que realmente pues como acabó todo, Sonic acabó dentro de una consola de Nintendo y pues actualmente Crash también ya acabó dentro de una consola de Nintendo y por eso en mi más sincera opinión, pues creo que ya no es imposible y es más probable de que este Crash entre a Roast del Super Smash, probablemente en este nuevo Fighter Pass. Ahora veamos el siguiente personaje que yo creo que entrará en esta Roast, va a ser un Pokémon de los de la nueva entrega que fue Espada y Escudo, que no es algo descabellado ya que todos los Pokémones de las áreas anteriores han estado dentro de Smash, como por ejemplo esta Incineroar que entró por parte de Alola en este último Smash, me parece que va a entrar uno de los tres principales, por mí que va a entrar el de tipo Agua, ya que como ya entró el de Cine Roar de tipo Juego, pues yo creo que para variar un poco va a entrar el que es de tipo Agua. Ahora, muchas personas yo creo que se van a decepcionar al ver que entre un Pokémon, porque pues algo que nos demostró mucho Super Smash Bros. en el Fighter Pass número 1 es que cualquier personaje de cualquier compañía ya puede entrar a Roast, algo que por lo claro pues decepcionó mucho ya que como dije, Violet entró y aparte de que no es un personaje malo, es un personaje de Nintendo. Algo que decepcionó mucho a las personas fue eso, de que entró un personaje que es de Nintendo y pues yo creo que también va a molestar a algunas personas que entre otro Pokémon, ya que también hay muchos Pokémones dentro del Roast de Super Smash, pero pues bueno, el siguiente personaje que creo que puede que entre a Super Smash Bros. Ultimate, mi siguiente predicción, creo que va a ser creo que va a ser Ryo Hayabusa de Ninja Gaiden, yo creo que es una opción muy viable de que entre, ya que la saga Ninja Gaiden también ha decaído mucho en los últimos años, va a entrar al Roast de Super Smash, como para avivar un poco más lo de la franquicia y probablemente no pongo esto con mucha seguridad, pero probablemente es que saquen para la nueva generación un nuevo juego de Ninja Gaiden que la verdad es que lo espero mucho ya que es una de mis franquicias favoritas, de mis sagas favoritas desde la era del NES hasta la era de del Playstation 2 y Xbox Clásico, ya que tuvo muy buenas entregas en esas consolas la verdad es que espero una nueva entrega de esta saga pero también creo que es una opción muy viable de que entre este personaje al Roast de Super Smash y ahora una apuesta mía que yo pongo que la verdad es que muchos esperamos que entre este personaje y es Geno Geno de Super Mario RPG la leyenda de las siete estrellas la verdad es que es un personaje que muchos le tenemos cariño a los que jugamos esta entrega en su época, yo no lo jugué en la época pero cuando lo jugué la verdad es que es un personaje que te entra mucho cariño te entra mucho cariño al jugar con él al ver la historia y todo la verdad es que es un personaje que es muy muy pedido en Smash la verdad es que no tengo conocimiento a ciencia cierta desde cuando se está pidiendo que entre Geno al Roast pero la verdad es que creo que es una opción muy viable de que si entre este personaje pues va a romperlo así como lo hizo Banjo-Kazooie que fue un personaje que muchos veíamos imposible que regresara a Nintendo pero pues Nintendo y Microsoft su unión pues totalmente nos cayó a todos al demostrarnos que pues esto era muy posible que tenía una buena relación la verdad es que en mi opinión sincera pues sería una buena inclusión Geno de de Super Mario RPG para el Roast de Super Smash y bueno estas son mis opiniones sinceras este fue un pequeño resumen de lo que es mi opinión acerca del del Fighter Pass número 1 y de mis predicciones del Fighter Pass número 2 la verdad es que no varíe mucho de personajes de los que ya se están mencionando porque la verdad es que son personajes que uno pues cree sinceramente que es muy probable que entren a Roast la verdad es que Geno para mí es el personaje que tiene más pues menos posibilidades de entrar a Roast ya que es un personaje pues ya bastante antiguo ya que es de la época del Super Nintendo pero pues como dije no hay la cuestión de que es imposible ya que pues como vimos pues Banjo Kazoo y aparte de que es un personaje de otra compañía competencia de Nintendo pues entró a Roast de Super Smash pero bueno hazme saber en la parte de los comentarios que personaje te gustaría que entrara a Smash Bros puede ser uno de los que ya comenté de mis predicciones o puede ser uno que pues a ti sinceramente te gustaría no importa que sea un personaje de lo que sea si sea un personaje de Sony, un personaje de Microsoft un personaje de algún videojuego que solo haya salido en PC porque incluso pues algo que nos demostró también es que personajes de videojuegos independientes de Indies pues también pueden entrar ya que nos dieron el traje de Sans The Undertale y pues la verdad es que pues eso si quieres algún personaje que entre si tienes el deseo de que algún personaje entre en Smash y alguna idea de cual quisieras que fuera ese personaje pues déjamelo en los comentarios yo los leeré y pues espero que te haya gustado este mini podcast que hice la verdad es que es el primer podcast que hago la verdad es que lo estoy haciendo un poco así muy a la y se va pero espero que te haya gustado déjame saber tu opinión en los comentarios y pues sin más yo soy Retro y nos vemos en el siguiente podcast